Empezamos dos minutos más tarde, pero estamos dentro de... Y bienvenidos nuevamente a esta sesión del estudio de la doctrina secreta, el tomo 3, que es Antropogénesis. Les quiero comentar que esta es la última sesión donde terminamos de estudiar la estancia número 10. Y ahí ustedes ven los números de las páginas de Antropogénesis, el electrónico, de la 347 a la 351, que termina. Y los que tienen la edición quieren papel, de la 302 a la 305. Y terminamos en la estancia 10. Nuria ya nos hizo el favor de empezar a mandar la estancia 11 para aquellos que no la tienen. Y puedan ustedes, de alguna manera, no perderse el estudio y repasar algunas cosas que no les haya quedado claro durante la sesión que tenemos cada lunes. Bien. Vamos a hacer la dedicación. Y en esta ocasión va a haber dos... Yo diría invocación. Esta va a ser una dedicación y después haríamos una invocación. Les pido a todos que repitamos esta dedicación tomando en cuenta su significado. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Y ahora esta invocación es de la señora Rada Burnier y yo he querido tenerla porque me parece muy inspiradora. Dice así. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a o regresemos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Así sea. Bien. Las recomendaciones de siempre, que los que no las conocen, pues, puedan ver más o menos. Hoy estábamos hablando con Ricardo y algunos, y también la experiencia que ha tenido de alguna forma Clarisa ayer. Les voy a pedir que no usen, como dice Ricardo, sus manitas, que no les dé comezón y empiecen a tocar teclas o botones para aquel que está entrando por primera vez. No vaya a tocar un botón que sea de color verde, que se llama nueva función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se comparten las pantallas que estoy mostrando y puede haber interrupciones, como le ocurrió ayer a Clarisa y también a nosotros. Más bien. Sí, ayer. Y a nosotros también. No, al sábado a Clarisa y a nosotros ayer. Perdonen. Entonces, tratemos de suscribirnos. Sí, lo máximo ahorita que hemos aprendido es a cambiar nuestro nombre, si no está claro. Pero lo demás no lo toquen, por favor, porque incluso ustedes se pueden salir de la presentación de este estudio y no pueden volver a entrar porque a veces los bloquea el sistema. Es que Zoom tiene lo suyo. Yo cada día aprendo algo porque la verdad no estamos controlándolo siempre totalmente. Esta es la información para los interesados, claro, que soliciten los vídeos. Bueno, los vídeos están subidos, de acuerdo a lo que Nuria siempre me comenta, están subidos todos en el YouTube de la sección española. Pero de todos modos, en la parte de abajo, como lo ven con color más o menos amarillento, está el mail para que ustedes pidan información o alguna cosa que necesite. Lo pueden utilizar para pedir la solicitud de información. Puede ser algún material. Por ejemplo, en esta ocasión, yo mandé un material como el que están viendo acá. Creo que todos lo tienen. Sí, espero que todos. De todos modos, si no lo tienen, lo pueden solicitar ahí después. Esto me lo mandó a mí Clarisa y me gustó. Dice, se ruega que una vez comenzada la presentación, no envíen chats con saludos y los reserven para finalizar la misma. Y es cierto porque cuando ustedes mandan chats, empiezan a salir, el que está escribiendo empieza a salir y puede distraer. Por lo menos, yo me centro bastante, me concentro bastante y quizá no me moleste mucho, pero tiene razón Clarisa, porque empiezan a salir y hay quien se empieza a meter a ver qué dice fulano o sultana. Está bien los saludos, pero espérense ustedes al final. Yo así se los recomiendo. Y me pareció, lo demás es más o menos lo que ya habíamos dicho en la otra información. Bien, aquí estamos hablando del tema de las cualidades, de poner en práctica cada semana una cualidad y en esta ocasión se sugiere la ecuanimidad. Ya hemos estado trabajando en teoría, la paciencia, el desapego, y ahora hay la ecuanimidad. ¿Qué tiene que ver la ecuanimidad? ¿Qué tiene que? La ecuanimidad es una de las cualidades más importantes para un buscador. Es aquella estado de la conducta que en un estado interior en que sea que haya mucho disfrute de algo o haya sufrimiento, nosotros mantenemos un equilibrio hasta donde podemos. ¿Sí? Ni nos ponemos tristes, ni nos deprimimos, ni nos ponemos alegres exageradamente. Es como guardar un equilibrio. Ecuanimidad es básico para mantener la serenidad interior. Entonces yo la sugiero porque también la estoy tratando de practicar. No siempre se consigue. Esta semana va a ser ecuanimidad. Y ahora sí no se me va a olvidar porque realmente se nos pasa. Al final a ver qué me han comentado los que han practicado la paciencia y el desapego. Bien. Cada semana vamos a ir cambiando. Y ustedes dirán por qué. El estudio de la doctrina secreta no solamente es el elemento intelectual, sino el elemento completo del individuo. Tiene que ver con la vibración en la que estamos nosotros. Porque la obra tiene un conocimiento y una sabiduría muy importante. Y si yo entro en esa frecuencia, va a ser para mí más claro. Por eso no puedo estar armando unos problemas cada día y querer entender la doctrina secreta porque es un momento en que yo puedo hacerlo. Y si yo con el intelecto la entiendo, pues me voy a perder el reflejo en el corazón, que es una de las cosas más importantes. Porque recuerden que está... Aquí intervinieron varios maestros de sabiduría. Cuando empecemos el año que viene a estudiar otra vez cosmogénesis, vamos a leer unos previos libros, o más bien folletos. Uno de Joe Mills que tiene... Yo lo he estado repasando y está bastante bien para el estudio de la doctrina. Se los vamos a mandar. Un segundo, los comentarios que escribió el coronel Bowell, algo así, que estuvo a los pies de Madame Blavatsky para cómo estudiar la doctrina secreta. Eso sí lo vamos a ver con más a fondo. Y un tercer libro que recomienda Joe Mills, que son la biografía... Bueno, un escrito de la condesa Wenschmister, que fue acompañante de la señora Blavatsky, sobre todo en la época en que estuvo escribiendo la doctrina secreta. Entonces, para darles un marco más o menos claro, y a partir de eso, entraremos a estudiar cosmogénesis, el primer tomo, con el proemio, que sería la base del mismo. Bien, para recordarles a todos las claves, los que no la tengan, las anoten, y no haya problema al final de que no la conozco, no sé qué hacer, cómo le voy a hacer, etcétera, para entrar. Porque todavía de repente alguien me habla, oye, ¿cuál es la clave? Digo, bueno, pues así es, no hay otra. Esta clave termina el día 30 de este mes. Entonces, para diciembre les vamos a mandar nuevas. Voy a tratar que sea diciembre y enero, para que no haya problema. Yo creo que el primer lunes de diciembre es, domingo es 3, el primer domingo, 3 de enero, 2 es sábado. No, ese puede ser que no lo demos, porque está muy recientemente el año nuevo, y no sé cómo los encontremos a todos. Aquí están los dos cursos que tenemos esta semana. Por un lado, el primero, el de Ramón Navarro, sobre la teosofía en el siglo XXI, que él está dando este curso, sobre la doceava sesión, el despertar de la conciencia. Ahí dice que hay que conectar a las 5.45. Y el de Clarisa va en la doceava sesión también, sobre hablo Jesús del pecado, santificar la vida, el jueves 19. Yo asumo que no, que Daniel Gambús no tiene esta semana, por eso no hay cartel. Entonces, para que vean ustedes las, las claves de los dos, y los puedan anotar los que se interesen por este material. Este sigue siendo todavía vigente, de José Luis Mendoza, de Cáceres, con el tema de las siete dimensiones del ser. Sábado 21 de noviembre. Ahí también están las claves. Y creo que es el último, porque, sí, es el último. Vale. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio. Yo la semana pasada, cuando estuvimos hablando de los manus, ¿se acuerdan los que estuvieron presentes? Se dio una idea general del tema de los manus, pero nos dimos cuenta que era un tema que había que darle un repaso. Y yo le quiero dedicar, vamos a decir, unos 15 minutos a repasar esto, aunque después nos alarguemos un poco más para la siguiente parte. Dice, pero en los libros esotéricos se nos dice que el Manu Vaishvata, recuerden, este nombre es interesante, Vaivasta, perdón, Vaivastvata, Vaivastvata, es el progenitor de nuestra quinta raza, a la que salvó de la inundación que exterminó casi todo el cuarto, la cuarta o Atlante, o sea, la cuarta raza o la raza Atlante. No es el séptimo Manu mencionado en la nomenclatura de los Manus raíces primitivos, sino uno de los 49 emanados de esa Manu raíz. Aquí es donde empieza a haber una serie de cosas que puede ser que necesitemos la aclaración que les mandé por escrito. Dice, para que se comprenda esto mejor, exponemos a continuación los nombres de los 14 Manus de su orden respectivo y en relación con cada ronda. ¿Se acuerdan que vimos esto? ¿Sí? Y los explicamos. A mano izquierda, ustedes ven primera ronda, segunda ronda, tercera ronda. A mediados de la tercera ronda empezó realmente la raza Lemur a despertar, ¿no? Del sueño, porque vinieron los Anishvata y los Manasaputras a despertarnos. Y vino la cuarta ronda donde es nuestra, nuestro desarrollo. Perdón, no de la tercera, de la cuarta ronda a mitad de la cuarta ronda de la tercera raza Lemur. Pero ya me estaba equivocando. Pero vámonos al diagrama que creo que puede ser simplificar más el trabajo que estamos viendo ahorita. Miren este diagramita. Yo aquí puse realmente las siete rondas de la cadena terrestre. Recuerden que el tema de las rondas no es simple, no es tan simple para entender. Si ustedes se fijan, aquí está la Tierra, con la flecha lo estoy marcando. Este es el único planeta que está en el plano físico. Los demás globos, este, el A, el B, el C, no están en el plano físico, ni tampoco el E, el F y el G. ¿Qué representan estos como analogía para entenderlo? Ven que las sumas son de siete. Estos son los siete vehículos que tiene la Tierra como nosotros tenemos también los siete principios. Cada forma en este universo tiene siete principios. Entonces, la Tierra no es la excepción. Solamente que estas esferas, estos globos, están en otras dimensiones que no son visibles por los sentidos. para aquellos que nunca han oído hablar de la ronda. Esto es realmente parte de la enseñanza oculta que se fue dada por los maestros al señor Hume y al señor Siné inicialmente en las cartas que les enviaron. Ya después ella mejoró, ya redondeó más la información. Si ustedes analizan, aquí hay una línea que entra y da una vuelta completa. Es la vida, la línea de la vida y aquí se detiene un momento para ver por qué y después prosigue en la segunda línea y así va dando vueltas hasta completar. En teoría, cuando termine esta ronda, esta cadena, perdón, esta es una cadena, para cuando termine esta cadena tendrá siete rondas en que la vida se movió de este globo de este globo a este globo de este globo a este globo y de este globo a la Tierra. ¿Sí? La Tierra va a tener finalmente, le llamamos oscuración. Ahorita vamos a explicar un poco de eso. Entonces, yo aquí anoto las siete rondas, o sea, ronda es el camino que sigue la vida pasando por cada globo. Abandona este globo, abandona, abandonó el globo C y la vida pasó a la Tierra y el globo C quedó como un estado así de esperar, un estado de, no parálisis, pero sí, como una espera para cuando vuelva la vida a dar la vuelta y vuelva en la segunda ronda a pasar por acá y se active otra vez y así en cada uno de los globos. Imagínense, o sea, por supuesto, los globos no están así como los vemos, están todos juntos como está el cuerpo con sus principios. ¿Se han fijado ustedes en las muñecas, en las muñequitas rusas como está una tras otra, tras otra, metidas todas adentro? Es más o menos una idea para que ustedes lo puedan entender. Bien, estas las siete rondas. Ahora, tomamos una ronda, la nuestra, la cuarta ronda y aquí yo la puse abajo. Aquí entró la vida en la cuarta, hizo su pasaje por todas las, llegó a la Tierra, pasó a los globos, bueno, todavía no pasa, ahorita está en la Tierra, pero va a pasar después al globo E, al F, al G, y va a haber lo que le llamamos un pralaya parcial, o sea, una especie de oscuración, una especie de, que todo entra en un estado de invernación, vamos a llamar la palabra invernación, que dura un buen rato y después la vida vuelve a salir otra vez y se llega a hacer la siguiente ronda. Ahora, ¿qué es lo interesante de los manús? Un manú, vamos a decirlo así, manú viene de manú, de manvántara, manú vántara, o sea, es el que inicia un ciclo. Hay manús para entrar al ciclo, a la cuarta raza, a la cuarta ronda, se llamaba el manú como ya les dije, y hay un manú que es al final en el globo G que se llama sabama, ese es un manú cimiente, entonces hay un manú raíz y un manú cimiente, son como los iniciadores de las razas, ¿sí? Y ayudan a que las cuatro, la quinta raza, hasta la quinta raza se haya desarrollado en esta, en esta, en este, en esta ronda. Ahora, también cada globo tiene su manú raíz y su manú cimiente, o sea, además en cada globo, ¿sabes? En este globo, ahorita en la tierra hay siete razas, va a haber siete razas, ¿sí? Ahorita hay, vamos hasta la quinta, pero cada una de las, de las razas ha tenido un manú, además del manú de la cadena, de la ronda, hay manús particulares de cada globo, y en nuestro globo va a haber siete, porque son siete razas, cada raza tiene un manú, y tiene además su, el otro, el semilla, al final de cada raza va a haber un manú, se le llaman shistas, cuando termine nuestra raza humana, su ciclo, en el globo D, y pase, y vaya a pasar al E, lo mejor de nosotros, los mejores almas que se hayan desarrollado, se quedan en el globo D, como semillas, cuidando, que cuando regrese la vida, en la siguiente ronda, ellos vuelvan a activarla, esto es un gran misterio, porque está, dice Blavatsky, lo comentamos la vez pasada, es, no se había dado fuera de las iniciaciones ocultas, y hasta ahora se develó, en el estudio que ya está dado, ha dado, ahora, qué bien, qué quiere decir, si hay siete globos, y cada globo tiene dos manús, el de raíz y el simiente, quiere decir que hay 14 manús, por cada ronda, no es así, ahora, pero como cada globo, tiene siete razas, y cada raza, tiene un manú, quiere decir que siete por siete, cuarenta y nueve manús, que yo lo habíamos hablado la vez pasada, no se confundan, hay manús de ronda, y hay manús de cada raza, y si cada globo lleva siete razas, hay siete manús, por eso decía, en el pasaje que ustedes ven arriba, siete por siete, cuarenta y nueve, qué más, bueno, entre globo y globo, ocurre lo que llamamos la oscuración, o sea, por ejemplo, la luna está en oscuración, aunque está más que en oscuración, porque ella terminó, su ronda terminó, más bien su cadena, ha terminado, por lo que sabemos, y la luna está como muerta, dice Blavatsky, pero en ese estado, quedaría el planeta tierra, más o menos, cuando la vida parta, al siguiente globo, bien, por eso abajo dice, cuarenta y nueve razas, hay cuarenta y nueve manús, aquí más o menos, en el lado derecho, está toda la descripción, que viene en la hoja, que les envié, para que ustedes lo lean con calma, y lo identifiquen, no se trata, de que lo entiendan a golpe ya, sino que más o menos, lo tengan presente, porque como le dedicó, Madame Blavatsky, varias hojas a este tema, a mí me pareció, que brincármelo, era demasiado, sí, he dejado algunos temas, que son, vamos a decir, complementarios, no, sobre todo las discusiones, con la ciencia, eso me pareció, que se podría pasar de ello, pero no dejar este tipo de temas, que parece que ella le daba, mucha importancia, entonces, los que no tengan esta, esta hoja, se la, mandan su mensaje, por, por el mail, que ya les mostré, y la solicitan, para que se las envíen, que yo sepa, y Nuria se lo envió a todos, pero si alguno, no lo recibió, porque, no tiene la dirección de Nuria, o lo que fuere, o Nuria no tiene su dirección, entonces, ya se los mandarán, si ustedes lo pidan, por favor, repaso otra vez, para que quede claro, estamos hablando de la, de la ronda, de la cuarta ronda, acuérdense que hay acá, siete, hasta ahorita, nada más han pasado cuatro, todavía falta la quinta, la sexta, y la séptima, esas no han existido todavía, pero en el diagrama, se presentan, para que se entienda, más o menos, entonces, esta es una, las siete rondas, de la tierra, ahora, si tomo una de las rondas, la cuarta, la energía, entra al globo A, del globo A pasa a la B, del B pasa al C, del C pasa a la tierra, que es densa, materia, esta está en el plano, es el único globo, que está en el plano material, los demás, están en los planos sutiles, cuando termine aquí, y cada globo, ha tenido siete razas, por eso, el Manu Vaisvata, es el séptimo, porque si aquí ha habido, dos, cuatro, seis, aquí hay uno, que es el séptimo, él es el séptimo, porque es el que inició la raza, y aún no termina, la ronda aún está, en la quinta raza, y gracias a él, nos salvamos, de la inundación, del diluvio, él puede poner ustedes, en lugar de Vaisvata, Vaisvata, pongan en Noé, para que no se confundan, él es el, el personaje, que de alguna manera, ayudó, salvó a una gran parte, de la población, pero aquí, cada, siete razas, en cada globo, este es el Manu Semiente, o el Shista, que al final está, entramos en la oscuración, que dura un largo, dura lo mismo, que tarda, este periodo, en terminar, y después, vuelve a arrancar, otra vez la vida, y entra, la quinta ronda, ¿sí? Volverá, la sexta ronda, como aquí, como está aquí arriba, y así hasta completar, cuando lleguemos, a la séptima ronda, es el final, de nuestra cadena, y es el día, si quieren ustedes, usar el término, del día del juicio, ¿sí? Como dice, en la tradición cristiana, pero en la tradición, oculta, sería, el día que se, se con nosotros, así se llama, volvemos a la fuente, porque terminado, hasta la séptima ronda, ya no somos humanos, somos dioses, dioses en la tierra, si quieren verlo así, y nos vamos a dirigir, a otra evolución, mucho más inmensa, que la que hemos acabado, de terminar, estoy hablando, lo que dice, la señora Blavatsky, en la tradición oculta, todos van a pasar, no todos pasan, dice ella, una tercera parte, no pasará, porque no cumplió, no llegó al nivel, de desarrollo, que se esperaba, de ese grupo, entonces, se le va a dar, otra oportunidad, sí, para que se desarrolle, en otro globo, probablemente, de otra, de otra cadena, y a los que pasan, entran a otro nivel superior, por haber alcanzado, el nivel que se esperaba, de desarrollo, de la conciencia, recuerden, que estamos aquí, trabajando, pura conciencia, en la evolución, de, en nuestra evolución, ser autoconscientes, cada vez más, sí, ahorita, yo puedo decir, soy autoconsciente, como individuo, y eso, yo creo que no todos lo somos, pues van a ser ustedes, al final, de acuerdo a la enseñanza de ella, autoconsciente, como divinidades, como dioses, como parte de jerarquías divinas, como las que nos dieron la vida, nosotros, por ley kármica, nosotros tendremos que también, que pagar por ley kármica, sobre todo, cuando los animales, se abra la puerta, para que de los animales, entren a seres humanos, y nosotros, como los pitris lunares, tendremos que dar, también parte de nuestra naturaleza, para que ellos se conviertan en humanos, pagando el uso que hicimos, de comérnoslo, matarlos, perseguirlos, usarlos como diversión, todo eso, todo eso se paga, sí, entonces, estamos comprometidos, cuando llegue ese momento, a ayudarlos a ellos, como nosotros fuimos ayudados, es un tema, muy interesante, apasionante, pero, requiere mucho trabajo, para no perdernos, en el tema de las rondas, y las especies, y los globos, etcétera, vale, bien, si hay alguna pregunta, vamos a ver, voy a abrir el micrófono, y que nos pregunte, alguien, sin, este, sin, exagerar, en la, en la, este, en el tiempo que se tome, para pasar la pregunta, ni hablar al mismo tiempo, con si alguien, está preguntando, a ver, vamos a ver, ahora sí, ya pueden abrir sus micrófonos, los que quieran preguntar, yo Isaac, por favor, buenos días, a ver Salomón, eres el ganador, como siempre, sí Salomón, oye, entonces, si entendí bien, en esta cuarta ronda, el único globo, que está activo, es el D, y los otros seis, están inactivos, hasta que regrese, ahí la actividad, de la siguiente ronda, es así, no, es posible, si, eso podría ser, para mí, por lo que sé, viable, para las, los globos, A, B y C, pero el E, el F y el G, no sé, de acuerdo, sí, el E, el F y G, podríamos decir, que no es seguro, bueno, yo no lo puedo confirmar, decir, tampoco está la vida ahí activa, sí, porque recuerda, que de todos modos, quedan los schistas, en los globos anteriores, o sea, son seres humanos, que alcanzaron un desarrollo, muy elevado, y que están ahí esperando, cuando la vida, vuelva para la quinta ronda, sí, para activarlo, sí, entonces no podemos decir, que no hay nada, pero es muy difícil, abarcar esa parte, porque, ahí yo también tendría, que investigar más, pero, que yo me sepa, no están muertos, simplemente están, en un estado de espera, para que la vida, cuando vuelva, se vuelvan a activar, otra vez, oye, entonces, este, cuando terminen, las siete, las siete razas, en, de esta ronda, en el globo D, pasaremos, al globo E, y entonces, el D, el D quedará, también, por decir algo inactivo, sí, porque tendrá que después, pasar otra vez, la sexta, este, la quinta ronda, después de la sexta ronda, y la séptima ronda, y todavía tendrá que ser usado, tres veces más, ok, muchas gracias, a ti, Salomón, Isaac, soy Malú, a ver Malú, dijiste, que entre globo, el globo, hay una oscuración, sí, le llaman oscuraciones menores, y cuánto tiempo sería, mira, es que es el tema, del tiempo aquí, te voy a poner un ejemplo, tú te vas a dormir, y empiezas a soñar, que estás viajando, de tu ciudad, a Francia, vamos a llamarlo así, sí, llegas a Francia, visitas muchos lugares, y regresas a tu ciudad, en teoría, debe haber pasado, muchísimo tiempo, pero despiertas, y han pasado cinco minutos, ok, qué quiere decir, que la velocidad, del tiempo, si así lo quieres ver, es muy difícil, explicarlo, en esta parte, de Siblavatsky, no es igual, que nuestra dimensión, ahí va más rápida, el tiempo va, a una gran velocidad, por eso tampoco, podemos ver a veces, a las entidades de ese plano, porque están moviéndose, a grandes velocidades, sí, entonces, decirte, que cuánto tiempo, los mismos, la misma literatura, que habla de millones, de miles de años, no, es, cuando te vas a la, te mueres, y pasas a los estados, post-mortem, y pasas ahí, dice el maestro, Kache, cien veces más tiempo, que acá, el tiempo, es tan relativo, que podríamos decir, que es un tiempo, en función, del lugar, en el que estamos, que se puede, hacerte inmenso, pero que pasan, quizá días, sin pasar, tanto tiempo, es, es difícil, decirte, el tiempo, que durarán, las obscuraciones, pero en proporción, decía, que tiene que ser, en proporción, al tiempo, que duró, el proceso, en el globo, anterior, del que sale la vida, y entra en oscuración, siempre hay una proporción, porque son ciclos, que se están repitiendo, y deben ir equilibrados, vamos a llamarlo así, o sea, cuando este universo, termine, después de, no sé, cuatro, cinco, ocho mil, o nueve mil millones, de años, por decir algo, entraremos, en lo que le llamamos, la noche de Brahma, y la noche de Brahma, durará, el mismo tiempo, que ha durado el universo, para desarrollarse, entonces, haciendo una analogía, de esa afirmación, de Madame Blavatsky, yo la llevo, a los globos, el tiempo, que un globo, tarda, en desarrollarse, las siete razas, cuando entre, cuando termine, el proceso, de la ronda, en ese globo, entrará en oscuración, el periodo, que tardó, en el desarrollo, en un estado de, no sé, Blavatsky dice, de felicidad, porque la verdad, no sé, a qué se está refiriendo, porque probablemente, vamos a estar en un estado de, no sé, un estado de, de inconsciencia, no lo sé, y pasa, y despertar otra vez, en el globo, por decirte algo, pero es, muy relativo, ok, gracias, a ti, una pregunta, Isaac, perdón, una pregunta, Isaac, las anteriores humanidades, los lemures, los atlantes, vivieron todos, en el globo de, sí, es que como no has venido, chica, mira, en el, sí, 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 Amaya, yo no te he visto, por eso te puedo decirlo, y no es acusación, simplemente te lo, te lo repito, puedes ver los vídeos, que de las sesiones anteriores, pero te quiero afirmar, que sí, aquí ha habido, hasta ahora, cinco razas, la primera, que no tiene un nombre muy claro, la hiperbórea, que era la segunda, la tercera, la lemur, la cuarta, la atlante, y la quinta, que estamos ahorita, sí, todas son de la cuarta ronda, porque la, en el globo C, hubo también siete razas, y ahora estamos en la quinta, faltan la sexta, y la séptima, para que termine nuestra ronda, nuestra cuarta ronda, ahora sí te quedó claro, buenos días, doctor Jauli, mire, soy Alicia, nada más una, una, una pregunta, como cada, cada raza tiene, el manú son 49, pero a esos les podemos sumar, los, los dos, que tiene también cada globo, que tiene su manú raíz, y su manú cimiente, serían los 49, más los dos del globo, se puede hacer, mira, el cálculo, ahí lo, la más que no, no entra ahí, porque si tú ves los párrafos, no, no se mete, ahí habla de los 49, yo puse acá abajo, como hay 49 razas, hay 49 manús, sí, y yo le sumé los dos de cada globo, bueno, puedes hacerlo, pero en realidad, en el material que he estado preparando, que estuvimos estudiando, la sesión anterior, no menciona que se, esa operación, pero supongo que es por lógica, porque tanto el manú, vaiz, vasbata, como el manú cimiente, que está aquí, déjame hacerlo a un lado, el manú sadama, se deben agregar, porque ellos entran, ellos entran por el globo A, y van a ser los que empezaron en el globo A, y el otro está en el globo G, según la tabla anterior, que les mostré, si ustedes se fijan en la tabla, en esta tabla, ustedes van a fijarse, que cada ronda trae dos manús, uno raíz y uno cimiente, uno raíz y uno cimiente, sí, y ahorita está en la cuarta ronda, con el manú raíz, que es vasbata, pues esos serían los manús del globo, que cada globo dice ahí, que tiene su manú, bueno, sí, no hay problema, puedes sumarlo, ya después lo aclararemos, en caso de que haya que aclarar, gracias, ok, gracias, a ti Alicia, ahora Isabel, que había levantado la mano, a ver Isabel, era un poco, porque me pareció, que en algún lugar, yo había entendido, que el periodo de oscuración, podía equivaler un poco, como a un debachán, es decir, que no es, que no haya ninguna actividad, de ningún tipo, es como, es un, por supuesto, es un, es un periodo mental, ¿no? Sí, pero donde se preparan estructuras, para la, y para pasar al nuevo, al globo, al globo, es obvio, mira, yo no he querido entrar, a ese detalle, porque habría que explicar, como analogía, después de la muerte, que sería una oscuración, de la, o sea, los principios superiores, entran en oscuración, entre comillas, porque la personalidad, muere, y pasan a, a los estados post-morte, y es todo un proceso, de ir dejando, los vehículos, para después pasar, en el debachán, un largo, largo, largo periodo, por analogía, podríamos usarlo, no lo ve, no lo niego, sí, aunque aquí, Rablasky, no lo especifica, porque es demasiado material, para meterse a eso, pero yo creo que está, en el de, en el nombre, de dónde viene, de dónde va, de este Bar Borca, algo ahí dice él, y quizás, si lo puedo conseguir, después, lo podría yo, mandar. No sé, lo he visto en algún sitio, pero no sé identificarlo. Sí, sí, puede ser, no te digo que no, muy bien. Se puede mandar Isaac, si quieres lo vuelvo a reenviar, lo hemos reenviado muchas veces, pero como hay gente, que se va incorporando. Sí, 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 de esto estoy totalmente resuelto contigo, se puede volver, en la siguiente sesión, que mandamos, se vuelve a mandar, sí, y si hay que aclarar algo, pues lo aclaramos, yo esto me lo he tenido, que aprender bien, porque no me lo sabía tan bien, como lo he estado repasando, constantemente, porque eso de los manus, tiene lo suyo. Alguien más, antes que prosigamos, chicos, Sí, yo, Isaac, muy buenas noches a todos. Sí. Una pregunta, obviamente, los globos A, B y C, nos dices que por cada, este, nueva generación, se va preparando, este, para poder ingresar al siguiente globo. Sí. ¿Qué sucede con la, con lo que se re, como lo que se rezaga? Es decir, esas mentes que no fueron evolucionadas, siguen en ese mismo globo? No, mira. Pero también evolucionan ellos. En teoría, la mayor parte, por no decir de todos, o sea, por ejemplo, uno de los ejemplos ahorita, y yo recuerdo para comentártelo, cuando la, los Anishvatas y los Manasaputras nos dieron la mente, a mediados de la tercera raza, hubo ahí una mezcla con, muy interesante. Algunos recibieron, algunos Manasaputras entraron en los, en los seres humanos, y otros solamente radiaron la mente, o sea, la despertaron. O sea, no quiere decir que todos tenían el mismo grado de evolución. Además, los humanos, entre comillas, que no eran humanos casi, porque eran más, no eran densos, eran más bien, un poquito más que etéricos, también tenían diferentes grados de evolución. Nadie ha sido, no ha, no ha habido 100% evolución a todas las, a todas las monadas que entraron. Tampoco las monadas que entraron, tenían el mismo nivel de evolución. Y no es que la monada Atmat evolucione, esa no, no evoluciona, evoluciona Budi. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que había un, variopinto de evolución en todos los grupos de los que iban a ser humanos. Entran los Anishvata y los Manasaputras, y algunos van despertando más rápido que otros, porque estaban más evolucionados, otros un poco menos, y otros así, hasta el grado menor de evolución. Y de remate, como lo habíamos dicho, se produce ahí una, una contaminación del tabernáculo, lo que así lo dice Blavatsky, o sea, algunos, a mente, o sea, de los que no todavía no recibían la mente, se mezclan con los animales, y nacen los, los, la llaman la raza muda. que está, que esto no está ajustado, ni está responsabilidad directa del ser humano, sino de la jerarquía que se negó a dar la mente a ese grupo de humanos. ¿Qué va a pasar? Hace un comentario Blavatsky, dice, van a pasar todos, y los que se vayan quedando, porque no alcanzan el nivel de evolución, para la quinta raza, que ahora son semianimales, ¿sí? Porque tienen más bien características animales, para la quinta raza, van a ser recuperados hasta cierto punto. Y en la sexta raza, no en la quinta, que estamos en la quinta, para la sexta raza, se van a recuperar a esas monadas, y en la séptima, se volverán, ya se podrán integrar al grupo. O sea, va a haber una especie como de labor, para que se, se vuelvan a integrar todo el grupo, como entró para ser ser humano, a pesar de que algunos, estén muy atrasados. Eso, ayuda a entender un poco, lo que se pretende, para finalizar, más o menos todos iguales. Ahora, si dice ella, que al terminar probablemente la ronda, no estamos hablando, la ronda, o más bien la cadena de la tierra, las siete rondas, va a haber una especie de juicio final, una cosa así. Y es en ese juicio, si quieres verlo así, se va a valorar, quiénes están realmente graduados, para poder pasar, a otra evolución más elevada, y quiénes porque están retrasados, se les detenga, yo me acuerdo bien, porque Juan Viñas nos lo explicó una vez, se les detenga, en un estatus quo temporal, en otro ciclo, menos desarrollado, pero para que ahí terminen de evolucionar. Eso es lo que yo tengo ahorita en mente, que puede ser corregido, si alguien lo amplía, más o menos. Ok, gracias. A ti. Si alguien tiene un comentario sobre esta parte, porque puede ser, el día sé con nosotros, se menciona mucho, pero sabemos bien, que no todos van a estar con el sé con nosotros, porque algunos no llegan al nivel de desarrollo, que se esperaba. Isaac, yo pensaba que, que ese juicio final, era la quinta ronda, a mitad, no a final de la séptima. Es que hay varios juicios finales, ¿sí? Sí. Ahorita ya hubo uno, que Blavatsky habló, ¿no? Que ya pasamos el, el, el arco, donde hubo una, una interrupción. Esto lo que, la sesión anterior hablamos de ello, donde decía, que los que no estuvieron de acuerdo, iban a ser eliminados, pero que muchos de los que han pasado, están desarrollando ahora su parte espiritual. O sea, hay varias, no sé, varias valoraciones se hace, puede decirse así. Yo es que, he leído hoy en una carta de un maestro, de parte de la doce, que al final, en la séptima ronda, al que llegue, va a llegar al grado de Ian Chojan. Sí. Entonces eso ya no admiten un juicio final, ya son seres divinos, prácticamente. ¿Qué carta dices, José Antonio? La carta doce. Carta doce, vamos a consultarla. Perdón. Es que es muy larga de contar. Escucha, a ver, que la tengo por aquí. Estoy por la catorce. ¿Puedo tomar la palabra un minutito, mientras buscáis? Sí, Carmen. Bueno, yo quería decir respecto a esto, que si bien es interesante conocer el detalle, y saber con precisión algunas cosas, yo creo que en estas leyes universales que abarcan tantos niveles, es muy difícil, muy difícil hacer precisiones. Y no solamente eso, sino que yo creo que esto nos tiene que servir, más que nada, para tener una idea que estamos en un plan evolutivo, que tiene un proceso que va pasando en diferentes globos, que se van materializando, hasta que llegamos a la Tierra, que en la Tierra hay una evolución propia de ella, y que vamos a pasar otra vez a globos que no tienen cuerpo físico. Y que esta es la evolución famosa que hace la monada, las distintas monadas, en su descenso y en su ascenso. Todo esto para nosotros íntimamente son un misterio. Siguen siendo cosas misteriosas. Es lo mismo que la ley del karma. No podemos decir que es acción y reacción, porque es a veces solo acción. Entonces, hay ciertos niveles que únicamente, estando en un nivel muy elevado, podríamos hacer una serie de descubrimientos. Pero yo creo que lo más importante de todo esto, es saber que estamos en un plan evolutivo. Muy bien. Esto es un poco el resumen, para que no nos rompamos la cabeza, inclusive preguntando cuántos años, de pronto, puede haber entre Mambántara y Mambántara. Pero sí, eso es imposible de calcular. O entre pequeños Mambántaras, que son esos periodos de escuración, que son pequeños Mambántaras. Entonces, especular, es nuestra, perdonarme, pero es nuestra mente cartesiana. Sí. Sí, te doy la razón, Carmen, porque la idea de este estudio, en temas como este, es darle un semblanteado general al estudiante, para que se dé cuenta, lo maravilloso y lo enriquecedor que puede ser. Y si quiere ahondar, lo haga por su cuenta, porque es imposible que lo hagamos en una sesión de hora y media, o dos horas. que es más bien una especie de estímulo para que pueda estudiar más a fondo. La señora, perdón, la señora Blavatsky, en algún lugar, ya dijo que ya solo había levantado la punta del velo. Sí. Y ahí hay cuestiones que son de una magnitud impresionante, de planos muy superiores, con esos eones de tiempo infinitesimales, no se pueden ni contar. y entonces lo que nos presentan son ideas generales para que podamos comprender, hasta donde cada uno seamos capaces, ya es bien difícil, el universo en el que vivimos y las leyes que lo sostienen, y que por lo tanto nos sostienen a nosotros. Pero una idea general, los detalles son imposibles. Son imposibles, absolutamente imposibles. Entrar en los detalles es, ¿y cuántos años de esto? Como dice Carmen, ¿y cuántos años de estos y cuántos años de los otros? Eso es... Además, Clarisa, además de eso, muchas de las cosas que podríamos preguntar son secretos de iniciación y se niega Blavatsky, y por lo menos lo hace en los comentarios del 89, se niega a hablar de esos temas. Es que los que no lo sabemos, no lo podemos decir porque no lo sabemos. Y si hay alguien que lo sabe, no lo puede decir porque está sometido a la ley del silencio. O sea... Sí, sí. Muy bien. Clarisa, una pregunta. Soy Yoli. Yo tengo un animal, un perro, y el perro mío yo le he dado muchos mimos, le veo a veces que está un poco humanizado. Y alguna vez me ha saltado el pensamiento que este perro, pues, cuando llega el momento, que él también pertenecerá a la nueva raza humana. Mira. Entonces, ya me corto el pensamiento para que no se vuelva material la mente, la corto. Pero sí que pienso que va a ser un humano mimoso, cariñoso, porque eso es lo que es ahora, porque yo lo hemos demostrado el cariño. Mira, como dice Carmen y Clarisa, estas son ideas generales para que podamos entenderlo. Se asume que la evolución humana cerró la puerta. Recuerden que la vez pasada hablamos de que a mediados de la raza atlante no hubo más encarnaciones mónadas, ¿sí? O sea, hay una cantidad limitada, pero cuando termine esta evolución de esta cantidad limitada, se volverá a dar la oportunidad a lo que ahora son los animales. Eso me refiero. Sí, pero pues es muy general, Yoli. No te puedo decir sí, sí, sí va a ser mejor, va a ser peor. Simplemente va a tener su oportunidad. Pero un solo inciso, el tiempo existe solo aquí en las tres dimensiones de la Tierra. Sí. Vale. Cuando partimos de aquí hasta con nuestro cuerpo, ya deja de existir el tiempo. Ya no podemos vivir el tiempo. Sí. Entonces, dos vueltas por ahí, o lo que sea. Esas son visiones nuestras humanas. Eh, visiones nuestras como seres humanos que necesitamos clasificar todo, pero en realidad, eh, todos somos almas, cada una en su nivel. y despegando de este físico, ya no existe el tiempo, el sufrimiento, la angustia, el dolor. Es otra dimensión, otro mundo. Muy bien, chicos. Yo voy a proseguir. No le gracias. Voy a proseguir, porque si no, no, Carmen, muy bien. Voy a proseguir, porque si no, no voy a acabar con lo que quería presentar hoy. Vuelvo a cerrar los micrófonos. Vale. Ya te abro, te abro el tuyo, este, Nuria, permíteme. Y también te dejo grabar, si es que no, se cerró la grabada. María, 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 venga. Nuria. Ya te volví a, a dar permiso para que ve, no, no he parado la grabación, porque como está fijado, que así se oye en los comentarios y queda todo grabado. Ah, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Deja ver cómo va este tema. Yo voy a mover esto de aquí. Vamos a proseguir. Déjenme, aquí vamos. Y aquí viene el tema que estaba hablando, de alguna forma, este, Clarisa y Carmen. Dice, los veros que ocultan los verdaderos misterios de la filosofía esotérica son grandes e intrincados y aún hoy no puede decirse la última palabra. Entonces, refrendamos lo que dice Blavatsky, no se puede contar con que lo que está diciendo sea la última palabra. Sin embargo, el velo puede ser levantado un poco más aún que ofrecerse ahora al estudiante ansioso algunas explicaciones que hasta el presente se han negado, como el tema de los chistas. Se había negado siempre y apenas empezó, bueno, en el material que Madame Blavatsky nos ofreció, ya habló de ella y ella aclaró que ese conocimiento no se había dado antes. El primer principio en la filosofía religiosa inda es la unidad en la diversidad. Comprendemos este principio. Todos estamos unidos, estamos contenidos en la unidad, pero a la vez somos diversos, diferentes. Bueno, vamos a poner el ejemplo, una analogía de una orquesta sinfónica. Se reúnen diversos instrumentos para entonar una melodía. un concierto o una sinfonía. Cuando todos inician la sinfonía, cada instrumento forma parte de esa unidad, de esa melodía que se está presentando. y en ese momento todos son una unidad. Porque si no, no habría melodía, no habría sinfonía o concierto, etc. Aunque son diferentes instrumentos, un violín, un tambor, un violonchelo, una flauta, en el momento en que entonan la melodía se convierten en una unidad para que la melodía se pueda dar. a ver si esta analogía puede servir. Y es lo que dice que la India es la unidad en la diversidad. Si todos estos Manus y Rishish son llamados por un nombre genérico, se debe al hecho de que todos ellos son energías manifestadas de uno y del mismo lobos. Los mensajeros y permutaciones celestiales, así como terrestres de aquel principio que está siempre en un estado de actividad, consciente durante el periodo de evolución cósmica e inconsciente desde nuestro punto de vista durante el reposo cósmico. Aquí nos dice Blavatsky lo siguiente, todos estos Manus que hablamos, todos los Manus raíz, los Manus semilla, las jerarquías, todos son manifestaciones de energías de aquel principio único, ¿sí? que está siempre en actividad cuando hay un universo manifestado. Cuando el universo se retrae y desaparece el universo, ese aparente principio se vuelve inconsciente, entre comillas, dice acá, durante el reposo cósmico. O sea, siempre estamos dentro de qué? De la unidad. Siempre. Nunca hemos dejado de estar. La analogía que puede servirles a todos es lo que hizo el experimento de Sir Isaac Newton. Quiso pasar un rayo de luz a través de un prisma de cristal y cuando el rayo atraviesa el prisma se descompone en los siete colores que conocemos, ¿sí? Los colores del arco iris. Después puso otro prisma a continuación y los colores se volvieron a tocar el prisma y se volvió a convertir en la luz blanca, en el rayo de luz blanca. Eso es un ejemplo para que ustedes y yo nos demos cuenta que ustedes y yo estamos dentro de los dos prismas en medio de los dos prismas, en los siete colores, en el mundo de la diversidad, pero que la unidad está tanto al principio como al final. Siempre estamos en la unidad aunque no seamos conscientes. ¿Quiénes se hacen conscientes cada vez más? Los que logran desarrollarse internamente y ascienden a los niveles espirituales. Entonces se dan cuenta de la unidad de vida porque cada vez están más cerca del rayo de luz blanca, entre comillas, poniendo la analogía del prisma. Entonces nuestra labor como estudiantes y buscadores es mantener, tratar de volver al prisma para tomar otra vez esa luz y estar parte siempre de la unidad. Pero la visión que tenemos debe estar siempre, como dice Blavatsky, nunca perder el concepto de unidad de vida. Todo, aunque lo veamos diferente, está contenido en la unidad. Siempre. Ya Pablo lo dice en los evangelios a los romanos, hemos amanado de aquella fuente, vivimos en él, en aquello y volvemos a aquello otra vez. O sea, nunca hemos dejado de estar en la unidad de vida. Este punto, debido a la importancia que tiene, porque está conectado con fraternidad. Por eso la sociedad teosófica tiene el primer principio de fraternidad universal, porque todos, a pesar de ser tan diversos, somos uno en la unidad. Somos todos hijos de la misma fuente, por lo mismo somos uno con la fuente. Bien. Pues el Logos duerme en el seno de aquello que no duerme ni está nunca despierto, porque es Sat o la Seidad. Una de las cosas interesantes que ustedes nos podríamos dar cuenta es que dentro de nosotros está la Seidad. Es aquello que no duerme, que ha tenido principio, que no despierta, que no duerme, que no es un ser, que es algo que no tiene calificativos y que está en nosotros. Y es el que de alguna manera influye para que se mueva toda nuestra vida. ¿Cómo reconocerlo? Lo importante de eso es que la relación de ese aspecto al usar todo un traje de personalidad durante una larga, larga evolución es que vayamos tomando conciencia de esa naturaleza poco a poco en cada encarnación. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Cada quien tiene un proceso diferente. Pero el objeto básico, y esa es mi opinión, de todo este largo peregrinar durante miles de millones de años que va a estar nuestra mónada peregrinando, algunos más, algunos menos, es volver a ser conscientes de lo que somos. Esa seidad, esa eternidad. De ello surge el gran logos invisible o no manifestado, que ya hemos hablado, la Trinidad, acuérdense, el triángulo, que desenvuelve todos los demás logos. El no manifestado genera al segundo logos y después al tercer logos y se forma el triángulo famoso pitagórico. Y de ahí emanan los siete primordiales. Recuerden, todo eso ya lo hemos visto. El manú primordial que ha de ser a los demás manús que emanan colectivamente el universo y todo lo que encierra y que representa en su conjunto el logos manifestado. Entonces, esa seidad está atrás de todo y está en nosotros. es algo que a mí me impresiona, ¿no? Que tengamos esa, nuestra naturaleza más profunda, la última, no es humana, vamos a llamarlo así. No es, no es un ser. No le podemos poner calificativos. Y aquí yo a mí, es para mí, por eso que entiendo bastante, bueno, a los budistas que dicen que nuestra verdadera naturaleza es el, ellos le llaman no el vacío porque no es el vacío, es este sunyata, es la palabra que utiliza. Es algo que es y no es, que es un plenum y que no es un plenum a la vez. Difícil para nuestra mente entenderlo. No es un vacío, pero es. O es un vacío y es a la vez. Las dos cosas. Es como el yin y el yang, ¿no? El yin y el yang se están moviendo para formar el Tao. Pero el yin y el yang están ahí. Bien. Esto es muy claro. Vamos a abandonar a los manus, porque yo ya creo que fue suficiente porque aquí vuelve a repasar manus y manus y manus. Prefiero dirigirme más hacia parte del material que tenemos todavía aquí. déjenme ver a dónde vamos a que se ha convertido en el centro de fuerza. Aquí ya volvemos a los famosos cataclismos que habíamos dejado. Habíamos hecho un espacio para hablar de los manus. Habíamos dejado los cataclismos de Lemuria y de la Atlántida y cómo nos había salvado el manus y entonces aquí volvemos a retomar el tema. Puede infelirse cuando estos cataclismos han cambiado toda la superficie de la Tierra por la siguiente estancia del comentario 22. Durante los primeros siete crores, o sea, 70 millones de años del Calpa, la Tierra y sus dos reinos, mineral y vegetal, habiendo concluido en uno, en el uno, su séptimo círculo y el otro estando apenas naciente, son luminosos, semi-etéricos, fríos, sin vida y transparentes. Cierra la Tierra en el origen. En el crore undécimo, la madre Tierra se hace opaca y en el catorce tiene lugar las angustias de la adolescencia. Estas convulsiones de la naturaleza, cambios geológicos, que son las angustias de la adolescencia, duran hasta su vigésimo crore de dos años, de años sin interrupción, después del cual se hacen periódicos a largos intervalos y se apacigua la Tierra. Aquí está dando un permenor muy general, volvemos a lo mismo, una idea general de cómo pasó la Tierra de ser etérica también y no densa a irse endureciendo, a ser sólida como la conocemos para sólida, a ser un material más sólido como lo conocemos ahora. Esto es el periodo que se ha llamado la creación secundaria cuando ya se volvió sólida. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la estancia número tres? ¿Sí? Ahí hablamos de dos creaciones, la primaria y la secundaria. La primaria es la nominal, o sea, la básica, lo básico, los principios básicos del cosmos, la materia básica, pero ya existían los siete primordiales y también estaban ya presentes los siete primordiales que después en la manifestación, en la creación secundaria o la que conocemos material, iban a aparecer ahí. Eso lo vimos hasta con un diagrama que les enseñé, no sé si se acuerdan. De la primaria, cuando la Tierra está en posesión de los tres reinos elementales, no podemos hablar por varias razones, una de las cuales es la de que nadie excepto un gran vidente o un naturalmente intuitivo podrá nunca comprender a fondo lo que no puede nunca expresarse por palabras existentes. Aquí hay una referencia del número siete y a mí me pareció interesante que no lo dejáramos pasar, aunque parece que hace un paréntesis la señora Blavatsky. Dice, Hipócrates decía que el número siete por sus virtudes ocultas tendía al cumplimiento de todas las cosas. Era el dispensador de la vida y la fuente de todos sus cambios. Dividía la vida de un hombre en siete periodos, como lo hizo Shakespeare, pues como la luna cambia en sus fases cada siete días, este número influye en todos los seres sublunares y hasta la Tierra como sabemos. Los dientes del niño aparecen en el séptimo mes y los cambios a los siete años y los cambia a los siete años. A los dos, a los dos veces siete principia la pubertad, los catorce. A los tres veces siete sus facultades mentales y vitales están desarrolladas a los veintiuno. Deberíamos haber respetado esa edad para la mayoría de edad, pero bueno, así hacemos las cosas los humanos. A los cuatro veces siete está en plena fuerza. Veintiocho, ¿sí? Acuérdense. Es la parte más. Hasta ahí hemos llegado y hemos ido creciendo sin parar. Pero a partir de las cinco veces siete sus pasiones alcanzan su mayor desarrollo. Treinta y cinco. Ahí se mantiene una especie de meseta. Lo mismo sucede con la Tierra. Esta se encuentra ahora en su edad media y sin embargo muy poco sabía de él, muy poco sabía para él, muy poco sabía para ella. Al llegar a la meseta se mantiene un tiempo dependiendo también el sujeto y las características y la vida que ha llevado y lentamente empieza a qué? A la declinación, el final. Las siguientes siete, ¿sí? A declinar lentamente hasta que después se acelera. La Tierra está pasando paralelamente a nuestra evolución también con este ciclo de siete. Por eso lo dice ahí aquí abajo. Lo mismo sucede con la Tierra. Esta se encuentra ahora en su edad media. Sin embargo, muy poco sabía para ella. O sea, muy poco sabía porque los humanos que la estamos habitando no tenemos mucha sabiduría al hacer todo lo que estamos haciendo. Ya en la época de Madame Lavas que pasaba lo que pasaba. Imagínate ahora como si ella lo viera. Diría, madre mía, esto se puso peor. Me refiero al trato a la Tierra, a la contaminación, a todo aquello que hemos hecho que deja mucho que desear. Si ya en el siglo XIX podría ella decir muchas cosas en este siglo, yo diría es que ustedes no tienen perdón. La duración verdadera de las primeras dos y media razas se reserva. Aquí habla de duración. O sea, de la raza, de la primera raza que era etérica y de la hiperbórea, la segunda. Excepto únicamente para los iniciados superiores. Aquí volvemos a repetir que el conocimiento, que mucho del conocimiento que ella nos comparte no lo puede hacer porque no es para el público en general, incluso a los estudiantes de teosofía, sino para seres, individuos y estudiantes que se han iniciado. La historia de las razas principia con la separación de los sexos, mediados de la tercera raza raíz, Lemur, cuando la procedente raza andrógina, la cual serán andróginos, productora de huevos, se hubo extinguido con rapidez y las subrazas siguientes de la tercera raza raíz aparecieron como una raza por completo nueva fisiológicamente. ¿Cómo fueron? A veces se acuerdan. Hermafroditas, ¿se acuerdan? Poseían los dos sexos. No lo olviden que este tema lo tratamos muy a fondo. Esta destrucción es la que alegoriamente se llama el gran diluvio del Manu Vaisvasvata. Cuando la narración muestra al Manu Vaisvasvata o a la humanidad permaneciendo solo sobre la tierra en el arca de la salvación, revolcada por Vishnu en la figura de un pez monstruoso y los siete rishis con él. La alegoría es muy clara. ¿De qué estamos hablando aquí? De aquí salieron todos los mitos de las inundaciones en la tierra, los diluvios. De aquí viene el diluvio en que se le califica que ponen a Noé en la Biblia, que fue sacado de los caldeos porque ellos hablan también de esos diluvios. Ya habíamos visto en las sesiones anteriores que la señora Hablava Vaisque habla de varios diluvios y el último no fue el más impactante. Ya había habido otros tremendos, sobre todo, por ejemplo, la Lemuria desapareció por fuego y agua, o sea, por erupción volcánica y el agua invadió porque se hundió el continente Lemur, lo que llamábamos Mu. Algo parecido le pasó a los atlantes, pero ahí no fue el fuego. Ahí fue que la tierra se movió en su eje y el agua invadió la isla que quedaba del continente atlante y desapareció. Siempre ha habido destrucciones por fuego y por agua y la quinta no se va a salvar de esa nosotros cuando llegue el momento. Espero que dentro de muchos miles de años porque si vamos a volver otra vez va a encontrar algo todavía. Bien, el simbolismo de todas las naciones, el diluvio representa, aquí estamos hablando de un simbolismo más metafísico, la materia caótica indeterminada, o sea, el agua representa esa materia mezclada, el caos mismo, y el agua, o sea, el diluvio en general representa esa convulsión y el agua representa el principio femenino. ¿Se acuerdan que cuando dice en el Génesis, ¿no? Y el Espíritu Dios flotaba sobre las aguas del espacio. No es que hubiera aguas, el espacio era ese caos que estaba apenas moviéndose. El gran océano, según expone el diccionario griego Parcourts. Arch, que es la palabra de arca, corresponde al Rashid, hebreo o sabiduría, y al mismo tiempo el emblema del poder generador femenino, el arch o arca en que el germen de la naturaleza y de la humanidad flota o se desarrolla sobre el gran abismo de las aguas durante el intervalo que tiene lugar después de cada ciclo del mundo o de la raza. Aquí estamos hablando ya tanto de las oscuraciones de las razas como de los mundos de los globos. O sea, pareciera que al final de cada ciclo hay una destrucción. Siempre habrá sobrevivientes y no, no estaríamos nosotros ahorita en la quinta raza, pero nosotros somos hijos de los atlantes. Y a la vez los atlantes son hijos de los lemuris y los lemuris son hijos de los hiperbóreos y los hiperbóreos no es que sean hijos de los otros porque los otros se sumaron dentro de ellos y formaron el doble, se acuerdan, el doble etérico, el cuerpo astral. Entonces, traemos dentro de nuestra naturaleza, yo me puedo atrever a decir, cientos de miles de experiencias, de miles de encarnaciones en diferentes niveles de desarrollo desde la raza lemur hasta ahora y eso es hablar de millones de años. Por eso el desarrollo que va consiguiéndose con cada encarnación va despertando la conciencia como todos los que están ahorita presentes si puedo atreverme a decirlo que tienen interés en temas como este porque hay algo interno le está diciendo este tema me interesa este tema atiéndelo es importante porque es para mí ahora importante y no lo fue hace diez encarnaciones porque tenía que pasar muchas experiencias antes de despertar esos aspectos del yo superior. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos de haber despertado ese interés en nuestra primero en nuestro autoconocimiento y nuestro crecimiento y desarrollo? Para mí es determinante es un ahora sí que es el corte entre el hombre mundano y el hombre que ha decidido traspasar esa línea y empieza a caminar a su verdadero destino a su programa personal a acercarse poco a poco a ese sendero espiritual que quizá aún le esperan muchas vidas antes de que alcance o no no lo puedo decir entonces mientras yo no llego a ese corte a mí me parece que el mundo es básico es lo más importante busco el poder la posición ya saben todo lo que nos han vendido paso a ese corte porque he sufrido porque realmente lo que me hace despertar son las experiencias duras y empiezo a anhelar otra cosa a decir no puede ser que ella ha venido yo a este mundo nomás a esto hay algo más y ahí es donde está el valor de esta enseñanza porque esta enseñanza nos puede actúa como guía como orientación y no quiere decir que todo lo que dice yo lo debo lo debo decir ah es así no debo yo como decirlo tomar lo que estoy clarificando mi mente lo que clarifica mi mente y lo que no lo dejo porque aún no lo entiendo todavía bien y después lo investigo no lo rechazo un buen estudiante no rechaza el conocimiento y menos viniendo de la señora Blavatsky y de los maestros que estaban tras de ella entonces es un consejo pero esto es muy importante y tiene que ver mucho esta experiencia del diluvio porque siempre habrá cortes en nuestras vidas si ustedes y yo tuvimos oportunidades cuando éramos más jóvenes y las dejamos porque estamos muy embelezados por el mundo a medida que la edad nos va alcanzando inevitable el séptimo el sexto séptimo el octavo el noveno y todos los que falten el camino se va volviendo muy definido como yo lo decidí y las posibilidades que yo tenía se van reduciendo a ese camino si había diez posibilidades a medida que la edad me va alcanzando van quedando unas cuantas y al final solamente una la que estuve machacando hace muchos años y que yo no quise saber de ninguna otra cuando ustedes y yo tengamos X cantidad de años no sé es muy difícil decirlo porque no hay una edad que se pueda hacer decir ya no como dicen las hilanderas del destino de los griegos acuérdense que son tres mujeres que hilgan el destino habrán terminado el tapete ya no hay manera de modificarlo ¿sí? y no hay manera porque nuestra edad la la falta de energía las incapacidades mentales o los sentidos ya no nos funcionarán y no nos querremos atrever a seguir adelante y no digo que no hay excepciones entonces que está en nuestras manos este conocimiento que valioso que valor tiene ser capaz que retomar ese camino o esas opciones que tenemos y no dejarlas que desaparezcan o que mueran sino retomarlas porque las merecemos porque por karma las hemos vuelto a recibir yo siento que esta oportunidad de estudiar y de estar compartiendo incluso en una situación tan compleja tiene que ver con un karma benigno porque mi parte interior está interesada desde quizás encarnaciones anteriores y ahora hay una oportunidad perdonen que me haya detenido en esto pero me pareció interesante darle esta esta desviación Arche o Arca o Arca es también el nombre místico del espíritu divino de la vida que se desarrolla sobre el caos como lo hemos dicho del Génesis ahora bien Vishnu es el espíritu divino como principio abstracto y también como el preservador y generador o dador de vida es la tercera persona del Trimurti acuérdense que la trinidad hindú es Brahma que es el que está a la izquierda que tiene tres caras Vishnu está en medio y Shiva el destructor el que está al lado derecho compuesta de Brahma el creador Shiva el destructor y Vishnu el preservador entonces ese espíritu que está ahí como dice acá el Arca también representa eso nosotros somos el Arca también y ese espíritu está en nosotros dependiendo de nosotros porque tarde o temprano entrará Shiva y destruirá el Arca porque requiere por ciclos pasar a otros estados de conciencia entonces ¿qué oportunidad tenemos? reflexionar seriamente sobre esto a Vishnu se le representa esto le llamó mucho la atención a Carmen en la alegoría bajo la forma de un pez guiando el Arca del Manu Vais Vashbata ¿se acuerdan lo que hemos hablado del Manu que genera nuestra raza que cuida nuestra raza sobre las aguas de la inundación su sentido teológico es fálico pero el metafísico o sea el oculto es divino Jesús fue llamado el pez como lo fueron Vishnu y Vako el salvador de la humanidad siendo solo el monograma del dios Vako que era llamado también Ikkus el pez por otra parte los siete Rishnis del Arca simbolizan los siete principios los cuales se complementaron en el hombre después de que él se separó y se convirtió en una criatura humana cesando así de ser divina mediados de la tercera raza por eso el Manu Vais Vashbata está desde ahí con nosotros o sea representa el espíritu divino en nosotros y los siete principios es interesante la simbología de Vishnu y como pez y aquí algo creo que encontré de Jesús dice San Agustín dice que de Jesús es un pez que vive en medio de las aguas y los cristianos le daban el nombre de peces pequeños opisiculi en sus misterios sagrados tanto peces creados en el agua y salvados por un gran pez dice el tertuliano de los cristianos de Cristo y de la iglesia por eso el símbolo del pez fue muy muy marcado en la primera fase de la tradición cristiana la cruz no existía y era abominable la cruz porque decían que ahí habían crucificado al maestro entonces la cruz viene de posteriores concilios aunque ya los gnósticos la tenían o sea había otras corrientes que la consideraban muy importante ya desde la antigüedad no desde ese momento pero como lo dice la tradición oculta pero el cristianismo primitivo se empezó a desviar a través de los concilios a crear una especie de visión muy diferente como dice Blavatsky y el pez fue sustituido por la cruz que es un símbolo fálico como dice Blavatsky pero bueno ya vamos a pero volviendo a las razas esta es la última los detalles acerca de la sumersión del continente habitado por la segunda raza raíz no son numerosos se sabe poco de la de la raza la segunda raza el hiperbóreo se da la historia de la tercera olemuriana como también la de los atlantes o sea conocemos más las razas atlantes y las lemuriana en su destrucción más que más que de la segunda raza pero sólo se alude a las otras se dice que la lemuria pereció sobre 700 mil años antes del principio de lo que ahora se llama la edad terciaria el eoceno bueno yo creo que aquí bueno aquí está apareciendo en el mapa si ustedes ven Mu Mu está del lado de Oceanía sí y Atlantis está del lado del océano Atlántico lo que hoy sería o sea estos dos continentes en un momento en un momento dado Mu desaparece pero muchos de los lemurianos ya estaban generando a los que serían los atlantes para habitar la Atlántida la historia es muy interesante porque las razas se entremezclan de ahí de la quinta raza generar nosotros vamos a generar a la sexta saldrán de la quinta saldrá la sexta y por un tiempo estaremos combinados y después la sexta se irá separando y la quinta pues pasaremos a declinar como ha ocurrido con otras razas bien chicos voy a abrir la voy a abrir la a ver déjenme aquí uy déjenme mover esto porque de repente las fotografías no me dejan aquí está abriré los micrófonos por si hay algún comentario ya pueden ustedes preguntar comentar etcétera etcétera preguntas chicos y chicas no pueden abrir si si yo he podido abrir Isaac pero has puesto has silenciado a todos mira a ver no no se puede abrir vale 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 alguna pregunta alguna aportación alguna no sé lo que quieran chicos bueno ha sido muy profunda realmente realmente el hecho de que hablaste manejaste el sentido de la unidad de que todos somos diferentes pero al mismo tiempo todos somos iguales porque emanamos de la misma fuente y que debemos regresar a esa misma fuerte y aprovechar la oportunidad que tenemos ahora de estar estudiando a mí en lo personal me ha me ha llamado me ha me ha me ha dado en la cabeza aquello que dices que hemos sido grandes asesinos en las en las guerras y hemos sido unos monstruos de comportamiento y entonces el deseo el anhelo es de retomar el camino y acercarme a la esencia de lo que realmente somos para poder avanzar en el camino muchas gracias ha sido muy interesante mira no hay ninguna excepción de nadie así por hay nanita hay alguien que está hablando mamita bueno no hay excepciones creo que a ver yo quiero decírselos así a ver qué opina y déjeme si puedo silenciar aquí a la mamita porque está generando mucho ruido a ver no no lo veo vale no ya la vi acá esta chica silencio vale ¿cómo estamos ahorita? ¿por qué creen ustedes que nos interesan estos temas? yo siempre me llamó la atención me llamó la atención el tema de Rojim Neta dice la gente las personas no pueden a veces comprender o darse cuenta de su proceso porque les falta espacio les falta espacio en la profundidad en el alma y él dice ¿cómo se hace el espacio? la única manera de que se haga el espacio es que las tormentas que nos arrasan en nuestra vida nos arrasen y no nos defendamos ni nos protejamos ni nos resistamos sino que permitamos que pase la tormenta aunque nos tire y nos arrastre ustedes y yo por vidas hemos sido arrastrados te los aseguro hemos cometido grandes vamos a decir crímenes de todo tipo sabores pero estamos hablando de millones de años pero también las tormentas nos han arrastrado kármicamente por todas las cosas que hicimos ¿y qué pasó? ¿cuál fue lo magnífico de eso? que se creó ese espacio porque si ustedes no tienen interés tienen interés ahorita en estos temas es porque hay un espacio creado en el alma y atrae y los atrae en diferentes grados por supuesto algunos eran más superficiales otros más profundos y unos están embelezados o sea ninguno de los estudiantes se los puedo decir salvo algún liberado o iniciado pero que también él pasó por situaciones muy complejas en todas o algunas de sus vidas y hizo de cosas de subir y bajar y armar unos líos ninguno que llegue a esto puede llegar con un testamento en blanco o puro todos hemos caído todos hemos cometido actos innombrables todos hemos hecho de las nuestras pero eso nos ha ido dando lecciones tan fuertes porque tanto en el plano físico con el karma y en los planos sutiles con los pasajes por donde nos han de haber llevado esos actos hemos aprendido lecciones y hemos vamos a decir sustituida esa conducta de la personalidad por anhelos superiores espirituales y por eso nos interesan estos temas nadie tiene no está vejado de la oportunidad de liberarse pero la única manera es de perseverar y seguir adelante y de aprovechar la oportunidad que nos están dando ahorita en esta encarnación no solamente por el estudio sino porque la vida a lo mejor nos ha facilitado la práctica que es básica para mí o sea no desechemos ni nos sintamos que no somos vamos a decir no tenemos no cumplimos con las condiciones es muy probable que nos falten corregir muchas cosas pero la oportunidad no la podemos dejar ir porque ya empezamos ya tomamos ya abrimos la primera hoja del libro de nuestra vida antes ni caso ni siquiera se nos ocurría abrir el libro ahora lo hemos abierto el destino está ahí y aprovechar lo que más pueda hacer es bien muy bueno acuérdense que decía el maestro Kache inténtelo lo que más podamos intentar y ese intento nos va a llevar a una realización lenta quizá o rápida porque nadie sabe su propio proceso en esta o en algunas vidas yo no siento que nadie es menos ante la oportunidad que tiene sobre todo los interesados en crecer bien me extendí pero me pareció importante una pregunta si José Luis quería saber si nosotros hemos recibido la mente a mitad de la tercera raza raíz de este globo se supone que los globos anteriores no teníamos mente o no éramos humanos siquiera mira aunque eso estuvo ya más o menos creo que en alguna ocasión este yo lo toqué así en la segunda raza la hiperbórea dice Madame Blavats en un pequeño párrafo que un grupo de Manasa Putra de Anishvatas irradiaron en el ser humano la mente sí pero fue un pequeño grupo y no vuelve a decir más Madame Blavats yo tuve una pequeña polémica con este este chico que también sabe bastante de doctrina que no ha entrado porque tiene en su curso ese día este chico no Ricardo cómo se llama este que está en 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 Alcira que se conecta Alberto Alberto entramos un poco le decía mira no es que él insistía que solamente a partir de la tercera digo pero este párrafo que dice bueno si dice algo que hay ahí pero bueno yo estoy de acuerdo con él que realmente recibimos todo a mediados de la tercera sí aunque hay indicios de que ya antes se había hecho algo o un intento en la segunda que aún no éramos éramos más éramos más etéricos que densos sí acuérdate que la densidad se logra hasta mediados de la cuarta raza raíz entonces imagínate todavía la raza lemur que no estuvo muy densa sí pero todo esto que estás explicando Isaac ya se refiere a este globo claro y creo que José Antonio estaba preguntando por los globos anteriores ah vale no seríamos ni humanos entiendo claro bueno es las imágenes que pudiéramos decir se dice muy poco de cómo qué forma teníamos sí muy poco claro pero sí se dice que si ahorita empezamos de una manera en que éramos casi etéricos lo más probable que en la ronda tercera ronda después de las siete razas que también cumplieron su función al terminar la tercera ronda pues el hombre no fuera quizá gigante casi estoy seguro lo que era lo que podía ser aquel hombre con condiciones muy determinadas más animal que humano podemos decirlo así porque las pocas figuras que he visto dicen eso pero no te puedo decir más porque no hay casi información yo no la he encontrado no sé si alguien es que me parece haber leído que hemos adquirido la individualidad en diferentes momentos la raza humana actual o sea que a lo mejor algunos se pasaron de animal a humano en la ronda tercera otros hemos pasado en la cuarta pues no lo dice eso Blavatsky en la doctrina secreta no lo dice yo le he ido en alguna parte es que Madame Blavatsky no habla más que de de esta de este momento actual no habla del pasado ni del futuro yo me referiré más siempre a la doctrina secreta lo demás mira si lo dice Sinet en su budismo esotérico o en el mundo oculto Sinet ves que Blavatsky lo corrigió porque decía que algunas cosas no las había entendido bien yo me voy a referir para este tipo de cosas a lo que ella menciona en la doctrina secreta y no me meto más porque si no voy a acabar con la cabeza como bombo dado que uno dice y dice y otra cosa a quien creerle yo le tengo que darle confianza a ella sí porque ella no menciona que haya habido individualidades en la tercera raza ella menciona de puntillas y muy poco que en las rondas anteriores pasando por el globo de en orden de descenso lo que se estaba desarrollando eran los otros reinos inferiores inferiores al nuestro en relación a como estamos nosotros ahora es decir el propio mineral de los globos el vegetal etcétera pero incluso cuando menciona los aspectos sutiles de la esencia lo hace de puntillas o sea no entra porque es que no ha de dar más información ni nosotros podemos hacer ningún uso de esa información en relación con el conocimiento de nosotros mismos ¿me explico? entonces es como elucubrar imaginar y cómo puede ser esto todas estas enseñanzas si no nos obsesionamos con ellas nos ayudan al desarrollo de aspectos de la mente abstracta que es muy importante la parte superior de la concreta y parte de la abstracta esto es muy importante en estos estudios claro pero siempre y cuando no nos obsesionemos y no queramos persistir y los detalles y los detalles porque si ellos no dieron todos esos detalles es que no es la hora no lo era entonces y no lo es hoy todavía tampoco y tampoco los necesitamos no, claro en las cartas de los maestros hay muchos detalles sí pero son detalles y no es para que nos obsesionemos con ellos sí es que esto igual lo vamos a ver de una manera más global cuando estudiemos cosmogénesis porque y aquí también acordaros que hubo unos intentos de que la la tierra pedía al señor de la faz resplandeciente al sol mándame a tus hijos y decía no estás preparada a tu trabajo o sea hay una evolución que primero generan las estructuras pero siempre luego nosotros nos tenemos que centrar en el globo donde donde realmente se evoluciona el hombre o sea nos convertimos en el hombre y es en el globo de la en la cuarta en el cuarto globo en la cuarta raza entonces yo de ahí o sea puedo mirar similitudes pero hay cosas que que las puedo entender a nivel global y no le doy muchas vueltas porque porque al final dar vueltas le encanta la mente y al final monta un barullo de mucho cuidado sabes para mí para mí si creo que haya quizá algún detalle que a nosotros se nos escapa en un momento dado pero yo también coincido con Carmen con Clarisa y con Nuria en que tenemos que tener un bosquejo eso es de nuestro proceso que sería muy válido para animarnos a seguir adelante como decía María Eugenia para que a pesar del pasado que traemos y de las fechorías que pudimos haber hecho tenemos todo el horizonte abierto para poder enmendar corregir y crecer y ser mejores seres humanos que me sirve todo esto si me sirve porque me da una visión que muy poca gente tiene dado que todos se están sometidos a la visión limitada a veces del materialismo aunque la ciencia ahora está haciendo avances en un aspecto de la ciencia haciendo avances muy relacionados con la teosofía entonces entrar a los detalles y no digo que no lo quiera hacer el que quiera pero por su cuenta porque aquí en las sesiones no podemos hacerlo algunas cosas podemos tocarlas podemos hablar por ejemplo de los manus pues yo traté de que se ubicara bien el tema o cuando vimos de los hermafroditas o cuando Carmen aprendió lo de la cábala pues bueno hay temas que podemos meternos porque necesitamos tener una visión un bosquejo pero no meternos al grado de que me obsesione y porque como tenían dos sexos y como era eso que se mezclaban y como que los huevos y como es todo eso me hace perder la misión general que es importante y realmente el crecimiento que yo necesito y es cierto este estudio nos despierta la intuición budi por eso es tan interesante que vamos a decir no caigamos en esa especulación que a veces nos da porque la mente la mente cursiva quizá no es la mejor manera de llamarla la mente no reflexiva sino la mente más material duda yo tenía leía a Taimi que decía este sendero no son para los que dudan no quiere decir que no dudemos si nos abramos si nos teníamos de clavado cualquier cosa no pero a veces hay personas que tienen la duda para cuestionar todo y no creer en nada y a pesar de que se lo demuestras no quiero no lo acepto bueno es cada quien yo les quiero compartir una experiencia en el sentido general cuando uno se ha confiado en la enseñanza y eso me lo pueden confirmar quizá Clarisa o Carmen cuando uno tiene esa convicción cuando uno estudia y practica como decirles hay resultados incluso para que yo vea claro aquellas cosas que no las podía yo entender de otra manera pero no he comprometido incluso llego a tener hasta experiencias que me dicen mira Isaac esto a pesar de que era difícil de entender es así sí puede pero mientras yo no no repaso ese límite de la duda de la desconfianza de que no estoy muy interesado en estudiar ni practicarlo mientras yo me mantengo en esa línea miren chicos esto va a ser algo intelectual pero si ustedes lo rebasan y si atreven a vivir a ser mejores seres humanos más nobles equilibrarse etcétera ustedes van a empezar a vamos a decir a recoger la siembra y entre las cosas que hay es que les dice para que no dudes más mira ahí está esto te confirman lo que tú has estado tratando de comprender pero ahora lo ves lo ves en ti a eso me refiero lo comprendes te das cuenta de que no era solamente una visión de la señora la verdad que era una cosa real pero hasta que no llegas a rebasar ese límite de material que nos hemos puesto muchos por la sociedad por la educación nunca te darás cuenta que nunca confiarás en lo que tú estás haciendo hay que atrevernos y perseverar no darnos por vencidos y les aseguro así que llegará un momento en que ustedes dirán pues si es verdad esto y es verdad para ustedes no para nadie más para ustedes porque se atrevieron a ir más allá y esta enseñanza tiene eso porque es una enseñanza que nos trasciende a todos bueno hoy me dio por dar discursos disculpe mira en relación con esto que has estado explicando Isaac y también antes has tocado este aspecto que hay muchas personas que se preguntan bueno ¿cómo es posible que nosotros hayamos podido cometer todas esas barbaridades y que todos los seres hayan pasado por ser primitivos y cometer crímenes etcétera etcétera a ver parciendo del hecho fundamental venimos a este mundo a hacer conciencia desarrollar la conciencia de lo que somos de nuestra verdadera naturaleza pero cuando venimos y tenemos que pasar por todos estos planos de existencia lo hacemos polarmente por lo positivo por lo negativo ahora estamos aquí ahora estamos allá ahora quiero ahora no quiero ahora me interesa luego el odio el amor relativos parciales etcétera etcétera todo lo que podemos poner en esas dos listas de lo positivo y de lo negativo cuando llegamos a profundizar acerca de esto un ejemplo muy sencillo por ley de analogía nos puede ayudar a comprender para hacer conciencia llega alguien y me dice llega aquí con una inflamación y como puede me explica que tiene un dolor de muelas que le llega hasta el cerebro y que no puede con ello y yo que lo escucho no he tenido nunca un dolor de muelas y mi respuesta que es ah oye debe ser malo esto ostras tú y que te tomas bueno si pues tal pero así tibio llega la misma persona con el mismo dolor de muelas y cuando me lo dice yo tengo la conciencia de haber pasado un dolor de muelas que me llegaba hasta aquí y le digo no hace falta que me lo cuentes porque ya sé lo que es un dolor de muelas de esa clase tengo la conciencia del dolor de muelas y entonces es cuando yo puedo comprender a la otra persona es cuando puedo hacerme el cargo y cuando puedo sentir cierto tipo de compasión aunque todavía sea incipiente así con toda la polaridad los seres humanos no podemos aprender si no es pasando por ambos polos y no podemos desarrollar la compasión hasta que hemos sufrido vivido aquello y entonces cuando vemos el sufrimiento del mundo sentimos en nuestro interior desde lo más profundo de nuestro corazón sé lo que es ese sufrimiento y entonces digo las palabras pero es un saber de conciencia y entonces es cuando somos capaces de sentir esa compasión esto es lo que hace que desarrollemos la conciencia gradualmente pero hasta llegar a la totalidad estamos en el proceso pero imaginemos pues que no hay otra manera de desarrollar la conciencia total si no es pasando por todas las fases posibles en todos los planos de la naturaleza porque si venimos de lo total hemos de conocerlo todo si bien muy bien Clarisa me encantó bien chicos alguno más que quiera hacer alguna aportación un comentario o acá terminamos solo una cosita si Emilio Emilio por favor pues no muy sencillo que a todo esto que se está que estáis diciendo solo añadir una cosa que tenemos que tener en cuenta que también es por no sé si decirlo por karma o por mérito yo creo que tenemos que concedernos eso que si hemos llegado hasta aquí y estamos en estas cosas también es por mérito si y el karma tenemos que afrontarlo también si el que tenga de bueno y el que tenga de menos bueno si y sobre lo que estáis diciendo la motivación de hacerlo pues bueno yo solamente quisiera decir una cosa respecto a a la motivación tuya Isaac agradecerte que también nos estás ayudando y motivando a estar en ello y porque es tu forma de ser como compañeros lo hacemos sí sí no quiero decir que en grupos se se lleva mejor y de la mano que alguien de alguien por ejemplo como tú y también de los demás ¿no? que que están como como tirando motivando y dando razones para ello pues que siempre ayuda solamente esto gracias Emilio te lo agradezco sí una de las funciones como miembros de la sociedad además de ser estudiantes y aprender y practicar es impulsar porque a mí las palabras de Blavatsky cuando decía si usted se cae cien veces cien veces se pone de pie y sigue hay hermanos que no tienen a veces la fuerza para levantarse tan pronto como uno quisiera o como ellos quisieran entonces en ese momento somos de alguna manera tan fraternales que te podemos animar a ese hermano a que siga adelante yo creo que parte de estas de ese trabajo que está haciendo en toda la sección española y en otras secciones es mantener el ánimo de seguir adelante de perseverar y que no dejarnos caer no soltar para mí es determinante porque además tenemos un legado de un gran conocimiento de una gran sabiduría y entre más lo mantengamos en nuestra vida con la práctica y el estudio va a preservarse para las siguientes generaciones que es muy muy importante nosotros somos responsables de lo que pase con este legado si se bloquea porque nosotros somos indiferentes pasivos mediocres y no queremos más ni practicar ni nada la responsabilidad va a ser muy complicada porque era parte del proceso entonces la invitación es ahí no nos demos por vencidos y si vamos gradualmente a nuestro paso cada quien tiene su paso nadie es igual pero no lo dejen vayamos ahí dando paso por paso lentamente subiendo la montaña quizá a veces mejor a veces peor pero no al final ustedes encontrarán al final es su destino como decía Lec Witter que a mí siempre me ha llamado eso la atención dice quizá es lo único que valió la pena en la vida de lo que hiciste en el trabajo contigo mismo fue lo único que valió la pena lo demás es superfluo entonces por qué perder la oportunidad porque a veces nos parece muy pesada la 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 como dice Larisa nadie niega que la la a veces es muy pesada pero la 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 no todo el tiempo nos oprime tarde o temprano la soltamos y seguimos y es cuando hay que tratar de mantener aunque sea esa llama pequeña en cada uno de nosotros muchas gracias Emilio alguien más chicos si puede hacer una pregunta yo lo que he observado desde que entré en la sociedad teosófica que cuando hago algo que no está bien por decirlo alguna palabra enseguida me viene el karma detrás digo ya está ya lo tengo aquí o sea que no es que me espera o sea es que enseguida lo tengo detrás digo pues vaya digo pero es que no se escapa una cuando hago una cosa detrás boom ahí tienes el garrotazo tienes el automático como dices digo ya está porque dice que lo dejan para otras vidas pero se ve que yo no no todo no no todo pero desde que estoy desde que estoy que en fin he aprendido muchas cosas que yo no sabía claro todo eso claro como ya lo sé cuando digo ya veremos boom detrás me viene ala ya está ya lo tengo ahí el garrotazo va detrás está bien porque así no te llevarás el saco tan lleno si todo se quedase para otra vez menudos saquitos que nos llevaríamos no no oye aligeremos el saco y que lo llevemos el equipaje muy poquito muy pequeñito y muy ligerito pero quiero decir que la conciencia ahora la conciencia o sea te hace que te des cuenta quiero decir que te haces que te des cuenta que ya está pero ya sé que es por esto o sea que ya piensas que es por esto así es que ahora cállate y aguántate un consejo que te doy es que te rindas cosa muy difícil el rendirse al yo superior al ego divino a menos a mí me ha dado como experiencia sentirme en paz ya no hay que viene eso órale aceptado te invito quédate acá un rato no te vayas porque no te voy a rechazar la rendición es básica porque mientras el ego personal se defienda y esté luchando para no sufrir y nada eso seguirá y seguirá y seguirá el momento que te rindes algo cambia pero debe ser una rendición sincera no nomás de palabra no es que no se vaya a pasar el karma sino que no le añadimos más impedimentos y más resistencia y más angustia y más miedos y más luchas bueno pues esto es lo que me llega esta es la ley señal que es mío pues venga atravesemos crucemos esto eso eso y sientes más en paz y más libre y eso y eso es ya una ventaja contra lo anterior que te estaba luchando todo el tiempo y sufriendo y quejándote y ahora dices adelante ahora requiere una sincera y auténtica desde el corazón rendición porque el ser superior el yo superior se la sabe de todas todas y nos tiene pero bien clavados y sabe cuando somos auténticos y cuando estamos haciendo nuestras obras de teatro sí 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 claro pero si es un consejo en general la rendición es básica y no es nueva porque una gran parte de los místicos y de los estudiantes en muchas escuelas te dicen que ese es uno de los elementos importantes y rendirse el ego al ego le cuesta porque sabe que es el principio de su fin sí ya no va a poder controlar como antes controlaba y hacer lo que quiera va a seguir poco a poco pero ya no será con la misma fuerza y eso también muchas veces también es porque te rindes te rindes a lo que a lo que la vida te trae y a lo que te toca vivir ¿no? sí y en este y siempre cuando yo me aliene o con eso parece como que puedo utilizar la fuerza necesaria para aliviarlo lo que pasa es que a veces la personalidad se mete en berenjenales y quiere cosas que no le corresponden entonces ni tiene la fuerza y la vida le da y le da y muchas veces no es el karma sino que es consecuencia de mi propia de mi propia decisión en este momento que la vida te dice mira no sigas por ahí y si no le haces caso pues te arrea un cosco te arrea uno sí sí no no es que la personalidad no va a ser fácil acuérdense que cuesta más claro es más que triunfar sobre 100 batallas que ganarle a la personalidad fácil no va a ser fácil sí pero bueno o sea hay que intentarlo desde que o sea desde que muchas veces digo vamos a ver o sea la personalidad si a la personalidad le quedan le quedan dos telediarios no mucho dos telediarios y a mí como conciencia no me va a no me va a vinagrar la vida para la eso sí 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 claro dices oye mira chiquitina mientras te dure porque aquí cada uno lo suyo sí sí no no cada quien pero sabemos bien que al principio no se trata de destruirla se trata es mi opinión de disciplinarla disciplinarla educarla decirle ahora estás abajo mis órdenes ahora yo te pido a ti las cosas si yo las quiero y no tú me las pides a mí eso sería el paso más espectacular que pudiéramos hacer casi casi podríamos cubrir una de las condiciones para ser discípulos y hablo en serio y con una dosis Isaac y todos los demás compañeros todos los que y con una dosis de buen humor sí eso sobre todo de buen humor sí una cosa sana una cosa porque al final todo es tan transitorio que bueno pues cuando uno va comprendiendo cómo funciona el universo la alegría no se aparta de nosotros más bien al contrario hay una alegría interior sí que es una cualidad del alma sí sí hacer que las cosas el contento contento aceptado Chuy se ha levantado la mano a ver Chuy este con todo lo que dijeron hoy me han caído los veintes yo creo que en todo lo que he estudiado la Biblia el Corán la doctrina secreta cómo viene cómo viene escrita y hay que leerlo hay que verlo entre entre líneas y ahora sé por qué hay que verlo así porque si las cosas fueran fáciles tú lo leerías y a lo mejor hasta lo dejarías de un lado ¿no? pero con esto de estarle buscando y estarle comprendiendo no, no, no hoy me dejaron pero sí perplejo o sea me nutrió mucho lo que hoy comentaron gracias sí perplejo pero contento así es así es bien bien Chuy ¿te puedo decir una cosa? mira yo la Biblia la he estudiado un día de muy mayor y a mí yo no era no era no era religiosa no era nada ni bueno ni mala no me interesaba pero ahora ya parezco un predicador casi casi me la sé de memoria y sabes sabes lo que me dio una pista muy importante para la Biblia me la leí con las con o sea con con los hijos de porque cuando dice los hijos de y tuve tantos hijos y tuve tantos tal y siempre termina o con Noé o con Enoch y ese Noé o Enoch dice el Dios y Dios se lo llevó todos dicen y vivió no sé qué y Dios se lo llevó y los otros simplemente dijeron vivió tantos años ¿no? entonces eso por una parte y luego los Adanes hay varios Adanes porque primero habla de un Adán de un Adán a su imagen y semejanza luego habla uno de o sea varón varona luego habla de Adán y Eva de barro de barro exactamente y todo eso lo que pasa que está todo tan embarullado y tan mezclado y tan todo que a mí la doctrina secreta me ha ayudado a entender en la medida que pueda que me habré enterado de lo que me habré enterado a entender la Biblia fíjate sí yo cuando leí la Biblia la empecé a leer y dije ¿cómo está? o sea vaya lío y empiezo del final hacia adelante pero ahora con esto digo hoy en esta plática que nos han dado estos comentarios y estas que se entrelazan con muchas cosas me da otra visión de cómo verlo que aunque con Gaspar nos ha dado esa enseñanza de ver entre líneas y nos leemos y lo leemos pero luego después cuando lo empezamos a analizar nos da otra perspectiva que los teníamos así como los caballos y ahora vemos hacia hacia los lados también ¿no? no, no, no es impresionante realmente gracias no, a ti Chuy a ver chicos alguien más para si no despedirnos sí yo quería aportar una idea sí no es exactamente lo mismo pero con respecto a rendirse a rendir la personalidad una cosa que por lo menos a mí me sirve es preguntarse qué es lo que la vida me quiere enseñar a través de de esto que estoy pasando es una pregunta que hace que uno no resista lo que lo que está pasando digamos sino que uno entiende de que uno algo por algo debe suceder así y ayuda produce un poco eso lo que ustedes dicen o sea como que uno larga la resistencia y la cosa se transforma sí para algo así es bien chicos les parece que terminemos muy bien sí son las ocho y media ya casi yo estoy poniendo acá otra de las slides que me me facilitó clariza que me encantó sobre todo por el niño vamos a guardar silencio por favor un momento y repitamos las frases que ustedes están viendo ahora sí la podemos repetir todos tratando de ser hacerlo al unísono a ver si se puede y cuidando no hablar muy fuerte porque si no va a ser esto un barullo muy fuerte vale bien oh vida oculta que vibras en cada átomo oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad oh amor oculto o abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo cada ser que se sienta uno contigo sepa sepa por lo tanto que es uno con todos los demás sepa por lo tanto que es uno con todos los demás si sea y gracias a todos muchas gracias